Hola, en este vídeo vamos a ver algunos de los fundamentos básicos de la programación en Lua, orientada sobre todo o pensando en poder aplicarla para realizar simulaciones con el simulador de robots copelesim vred. Los objetivos de la presentación son por un lado comprender lo que es la sintaxis básica de Lua y a partir de aquí pues bueno pues mostraros lo que serían algunas de las palabras claves del lenguaje que no podemos utilizar nada más que para poder precisamente definir algunas de las instrucciones que el propio lenguaje incorpora y bueno pues lo que serían los operadores aritméticos, racionales y algunas de las funciones matemáticas que vamos a usar a lo largo de los ejemplos y bueno pues vamos a ver algunos sencillos ejemplos en los que el objetivo es simplemente que aprendáis cómo programar en Lua a partir de estos ejemplos y a partir de aquí poco a poco os iréis cogiendo con el lenguaje. Bueno lo primero que tenéis que conocer es que en realidad Lua es un lenguaje interpretado, vale, con lo que es en realidad un lenguaje lento, vamos a decir, es decir, necesita interpretarse y por tanto no está compilado, vale, en realidad está basado en C, vale, pero hace de alguna forma se creó este lenguaje para tratar de hacer fácil lo que C podría resultar algo complejo, vale, sobre todo el tema en la cuestión de por ejemplo de la gestión de la memoria, vale, define algunos cuantos tipos de datos, vale, en concreto trabajaremos con el tipo dato nulo o booleanos, números, cadenas de textos y tablas, vale, luego la declaración de las variables no tenemos por qué hacerla al principio de nuestro código sino que se hace mediante asignación, es decir, una variable podría no existir previamente pero si la asignamos con el igual entonces es cuando se crea, las funciones además aceptan múltiples argumentos de entrada y de salida lo que hace que sea muy flexible y además pues por supuesto podemos extender las funciones del lenguaje a través de diferentes tipos de librerías, vale, bien, aquí os mostramos algunas de las palabras claves o las palabras claves del lenguaje, vale, en concreto pues bueno, pues por ejemplo vamos a utilizar palabras como el for para hacer bucles, aquí tenemos false para indicar que es falso o verdadero, luego tenemos las if then para hacer una condicional y que deben acabar siempre con la en la palabra clave end, luego por ejemplo a la hora de evaluar condiciones lógicas tenemos el and, el or o tenemos el not por aquí y también por ejemplo tenemos la palabra nil que es para definir un valor nulo o function para declarar una función, vale, bueno o local por ejemplo para definir una variable local, vale, bueno pues estas son algunas de las palabras claves que vais a trabajar con ellas y que bueno pues vamos a ver después en alguno de los ejemplos, vale, luego para de cara a operar con los, o de cara a trabajar con con números, Lua define lógicamente una serie de operadores aritméticos como por ejemplo que sería la suma, la resta, la multiplicación, la división como cualquier lenguaje, este operador al igual que en c define lo que es el módulo, es decir el resto de de una división entera, este de aquí hace el exponente, es decir la potencia y este simplemente pues pues nega el valor, nega el valor del número, vale, luego tenemos también operadores racionales que lo que hacen es que comparan dos números y nos permiten evaluar o al final siempre devuelven estos operadores, devuelven una condición verdadera o falsa, vale, de forma que podemos comprobar si dos números son iguales mediante el doble igual o tenemos la posibilidad de saber si son diferentes o distintos, en este caso si utilizamos el ampersand, perdón el ampersand, este símbolo con el igual, el mayor, el menor, el mayor igual o el menor igual, vale, luego finalmente tenemos también una serie de operadores lógicos como os he comentado tenemos las palabras clave que son and, or o not en este caso por ejemplo y bueno pues por ejemplo podemos escribir expresiones del estilo a, and, b, vale, y entonces pues bueno pues dependiendo de los valores de esas expresiones o lo que sea pues esto daría verdadero o falso, vale, tenemos and, or o la negación not, vale, bien, además podemos utilizar funciones matemáticas, esto realmente se hace a través de una librería que está integrada normalmente en el propio lenguaje y que es la librería math, vale, las librerías se accede a través de ella siempre con el nombre de la librería punto y el nombre de la función que queremos acceder, bien, estas son algunas de las funciones que he destacado como más relevantes, vale, dependiendo de la función pues puede que acepte uno o dos argumentos, normalmente estas funciones nos van a devolver un número o no, vale, todo esto lo tendríamos que entrar en detalle viendo la documentación de la función, vale, pero bueno tenemos funciones trigonométricas que vamos a utilizar como el arcoseno, el arco coseno, el arseno, el arco tangente o el arco tangente con dos argumentos, es decir, los cuatro cuadrantes, coseno, estas funciones para convertir de radiales a grados, la constante matemática pi, el seno o la tangente, por ejemplo, luego también tenemos funciones como por ejemplo el valor absoluto, la exponencial, el logaritmo o la raíz cuadrada, también tenemos funciones para poder calcular el máximo y el mínimo entre varios números o funciones para hacer lo que sería el redondeo, de acuerdo, de forma que sería el redondeo hacia abajo, el redondeo, perdón, hacia arriba, hacia abajo o esto de aquí que tiene que ver con operaciones de resto, vale, y también tenemos la posibilidad de generar números aleatorios, vale, ya digo, todo esto habría que entrar en más detalle al respecto de exactamente cómo se utilizan cada una de estas funciones. Bien, vamos a empezar con un primer ejemplo, fijaos, aquí lo que hago es declaro una variable que le llamo name y que tiene una cadena de texto que se llama James o que vale James, vale, y lo que hago es una instrucción para poder mostrar este texto en consola, de forma que pongo hello, pongo un espacio y luego utilizo este operador de dos puntos para concatenar dos cadenas de texto, porque esto de aquí es una cadena de texto y esto me permite unir esto con otra cadena de texto o número variable, cualquier cosa que quiera poner aquí que pueda convertirse en una cadena de texto, de acuerdo, de forma que esto, este ejemplo sencillamente pues pondría hello James en la consola, es lo que mostraría, vale, tenemos un segundo ejemplo en el que lo que hacemos es declaramos una función que es simplemente para hacer una suma en la que acepta dos argumentos de entrada y fijaos que lo que hace es que bueno, pues simplemente devuelve para devolver el valor de salida o para devolver un valor lo que utilizamos en la palabra clave return, vale, de forma que bueno, pues devolvemos la suma de ambos, vale, aquí lo que hacemos es declaramos una variable con un valor, declaramos una segunda variable con un valor, llamamos a la función de forma que tenemos, le pasamos los dos argumentos de entrada que necesita la función y el resultado se lo asignamos a una nueva variable que le llamamos result y es la que mostramos por consola en este caso, vale, luego aquí os muestro una función que lo que trata de hacer es ordenar dos números de forma que bueno, pues primero devuelve el número mínimo y después devuelve el número máximo, vale, la función lo que hace es que acepta dos argumentos igual que antes pero ahora lo que hace es que está haciendo una comparación entre a y b y si esto es menor entonces devuelve, fijaos que aquí lo que sucede es que devolvemos dos números y para indicar que devolvemos dos números lo que hacemos es simplemente lo separamos con comas, vale, entonces en el caso en el que a sea menor que b devolvemos a coma b, en el caso contrario devolvemos b coma a, de acuerdo, de esta forma podemos por ejemplo asignar dos números, llamar a la función y decir que el valor mínimo se devolverá siempre en el primer argumento y el valor máximo se devolverá siempre en el segundo argumento, de forma que bueno pues esto es lo que mostraríamos en consola. Aquí en este otro ejemplo vemos un ejemplo en el que creamos una tabla, vale, una tabla en realidad no es más que una lista, vamos a pensarlo como que es una lista de objetos, en realidad pueden contener objetos de diferentes tipos, de diferentes tipos, es decir pueden ser numéricos, pueden ser cadenas de texto, booleanos o lo que queramos o incluso otras tablas, vale, entonces las tablas realmente se declaran con o se crean con los corchetes como veis aquí, vale, de hecho aquí esta instrucción de aquí lo que está haciendo es crear una tabla que tiene tres elementos y al mismo tiempo cada uno de esos elementos tiene otros tres elementos que son tres números, de acuerdo, esto lo utilizamos típicamente para crear una matriz por ejemplo, vale, entonces por ejemplo para asignar los valores, en este caso están inicializados todos a cero, para asignar por ejemplo los valores de la diagonal de una matriz lo que hemos hecho es un bucle for, de forma que hacemos un bucle que empieza contando desde uno con el tamaño que tiene a, a tiene de tamaño tres porque recordad que la tabla en realidad tiene un elemento, dos elementos y tres elementos y luego hacemos un segundo bucle de forma que contamos el tamaño de cada uno de esos elementos que también es tres en este caso, vale, y este es el incremento, vale, este es el paso con el que vamos incrementando las iteraciones, de acuerdo, entonces hacemos dos bucles for, comparamos si i es igual a j y entonces en ese caso, fijaos que lo que hacemos aquí es accedemos al elemento i de la primera de las tablas y dentro de esa tabla accedemos al elemento j, de acuerdo, esto es un ejemplo más elaborado pero es bastante sencillo de entender, y ya para ferializar, bueno pues vemos también un ejemplo en el que creamos una tabla hacía, es decir, a diferencia de antes que habíamos asignado a priori el tamaño de la de la tabla que queríamos crear, aquí está vacía, entonces lo que hacemos es, hacemos un bucle de uno a tres y para cada una de las iteraciones, vale, para a i creamos otra nueva tabla vacía dentro y hacemos otro bucle de uno a tres y aquí de forma similar a antes lo que hacemos es que cuando están en la diagonal asignamos uno pero ahora cuando están fuera de la diagonal asignamos cero, de acuerdo, bien pues nada, en este vídeo hemos visto algunos de los ejemplos básicos de lo que es la programación con lua, muchas gracias.